Así comienza Cultura Radio aquí por el número 26.5. Manahuri, ¿qué día es hoy? Hoy es el Día Internacional del Hombre. ¿Qué día es hoy? Día Internacional del Hombre. ¿Qué día es hoy? Día Internacional del Hombre. Eso es como el Día de los Padres, que nadie sabe. No, espérate, todos sabemos que hoy es el Día Internacional del Hombre. Porque a pesar de que todos los días son de los hombres, hoy celebramos con mayor fuerza el Día del Hombre. Nadie lo sabía. ¿Eh? Nadie sabía eso. Pues ahora la gente lo sabe. En verdad ni yo lo sabía. ¿Tú no lo sabías? Es que yo no soy hombre, yo soy un ser superior. Gracias. ¿Qué tiene Manahuri? Dime. Hoy, a propósito de ser el Día Internacional del Hombre, traemos una pregunta para ustedes, chicas, y para nuestras oyentas. Como dice, soy la luna. Son todos oyentes. Ok. ¿Cuál es el hombre, Joan Dager, más deseado de República Dominicana? Solo para los hombres. Solo, solo. Yo, el hombre más deseado. Atención, oyentas. Atención, radioescuchas. Y las que nos siguen por las plataformas digitales. ¿Cuál es el hombre actualmente más deseado en República Dominicana? 5, 3, 1, 96, 50. ¿Cuál es el hombre más deseado de la República Dominicana? Porque tenemos a las mujeres. Hay mujeres que dicen, ah, Nash, la fulano. ¿Cuál es el hombre más deseado? ¿Eres tú o tú quieres decir? No, yo quiero hablar yo. Dime, dilo, dilo. Para mí, como hombre masculino, macho, lo que tú quieras, alfa de lo que tú quieras. El hombre más deseado se llama Joan Dager. No, no, no. Ni yo estoy de acuerdo. Fuma cigarrillo apagado abajo del agua. No. Bebe romo sin botella. Que no. Bebe agua sin H2O. Respira sin oxígeno. Oye, el hombre más deseado en este país se llama Eddie Herrera. ¡Eddie Herrera! ¡Eddie Herrera! Es verdad, tiene un punto ahí. ¿Quién es el hombre más deseado de la República Dominicana? ¡Buenas! El hombre más deseado de la República Dominicana es Romeo Santos. ¡Romeo Santos! ¡Buen punto! ¡Buenas! El hombre más deseado de la República Dominicana. ¿Quién es? ¡Bulín! Es verdad, buen punto. ¡Buenas! Yo, 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 en verdad, Bulín. Colgó. Siempre llama y cuelga él, específicamente. ¡Bulín! 5, 3, 1. Estamos debatiendo aquí, Manauri. ¿Cuál es el hombre más deseado en República Dominicana? Eddie Herrera fue un buen punto ahí, es verdad. Eddie Herrera. No creo que ahora, pero por un, por mucho tiempo. Pero ahora, está buenísimo. Está buenísimo ahora. Señor, está buenísimo. No, pero fuera el chechazo más. No, 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 pero... Mira, mira, mira. Ha mencionado, ha mencionado, espera, te ha mencionado dos tulpenes. Eddie Herrera. Y Romeo. Ajá. Y Romeo Santos. Pero Romeo no vivía aquí. Pero ¿quién es deseado también? ¿Quién? Águiló. Luis Manuel Águiló. Águiló. Demasiada elegancia. Él fue. ¿Todavía Panky es deseado? Yo diría... Sí, 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 Panky. ¿Quién es Panky? Panky Sabiñón. Panky Sabiñón. Sí, sí, sí. El que cantaba en Ló Manolo. Que tiene el cabello como con cana y vaina, que está fuerte. Sí, sí, sí. ¿Panky es de Ló Manolo? Te lo voy a buscar, te lo voy a buscar. Sí, claro, sí, porque tal vez... ¿Tú sabes quién yo entiendo que es muy deseado? Nuestro excelentísimo señor presidente, que, bueno, tengo mucho que decir de él, pero me entiendo. No me gusta. Luis Sabinader es muy deseado. Ah, sí. No solamente por la neo-juventud de ahora, que son ya mujeres cuarentonas que dicen que son jóvenes, la neo-juventud. Ajá. No, la juventud y la vejez desean a esos dos señores que te estoy mencionando. Sí. 5-3-1-96-50. Pregúntame, Nauri. ¿Cuál es el hombre para ti más deseado en República Dominicana? Estamos celebrando el Día del Hombre en el día de hoy, 19 de noviembre, Día del Hombre. Hay que celebrarlo diciendo cuál es el hombre más deseado. Yo creo que Enrique Cuelli no es el hombre más deseado, no. Hay un morenito. Vamos a ver el hombre más deseado. Ahora mismo. Él invita mucho a Ariel Pinal, pero sí, él es deseado. El doctor. Bueno, el más deseado ahora mismo es... Santiago. A lo foque. A lo foque. Yo creo que a lo foque es más... El morbo, no morbo. No sé, no sé, pero es muy deseado. Buenas. Sí, buenas. ¿Cuál es el hombre más deseado de este país? Eh, no, yo ya me doy un pronto porque es una historia y nada más ya pasé para decir que Diablo Somali. Dios mío. Sí, eso. Ah, vio la historia. Ah, tú viste la historia. Sí, sí, sí. Ah, ok. Ay, ya, ya. Ya tú sabes. No veo por YouTube, no vemos. Ay, gracias, cuéntame. Escúchame, mi hermano, para ver YouTube, ahí está, es que video, eh. Sí, es para eso que usted con ese tono que usted se fue por ahí. Déjalole a cada quien tiene su gusto. Dime, ¿qué va a decir? Dime. Ya que se me fue, porque que ya... Y memo, memo, ¿cómo se llama? Ay, memo, cortines. Claro. Memo, cortines. No sé. ¿Albermena? No. Albermena. Ay. Gusta a él, no gusta. Claro, claro. ¿Cómo que se llama el otro? Claro, claro. ¿Cuál? Eh, a ver, ya como que cayó, pero él era muy deseado. Este niño, alto. No. ¿Cuál? El alto, este. Joel Lope. Joel Lope. Ah, Joel Lope. ¿Sabe quién era muy deseado en algún momento? Ya se le fue. Hasta que, bueno, no sé, hay rumores. Murió. No sé de qué pasó, no sé qué pasó. Sergio Carlos era muy deseado en algún momento. Sí. Ah, es de los urbanos. ¿Por qué te ríes, Omael? Nada. Ok. No, lo que pasa es que hay rumores de que, bueno. ¡Buenas! El hombre más deseado de la República Dominicana es... Joan D'Agel. Yomel el Meloso. Yomel el Meloso. Pero es verdad, el urbano. Es verdad. En verdad. Yomel el... Yomel DiCaprio le dicen. ¿Va a caer el lápiz consciente deseado? No. No, no. Ah, ok. No, no, me lo ha pasado. Fran Peroso. Fran Peroso es muy deseado. Bueno, en su tiempo. Hubo en su tiempo, en su tiempo. Ah, bueno, pero... Es uno de los urbanos que también es muy deseado, punta de oro, Don Miguel. Don Miguel. Ay, sí. ¿Qué es lo que tiene Don Miguel? No sé. Bueno, vamos a llamar a una a ver qué es lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene Don Miguel o que gusta tanto? ¿Tú sabes qué es lo que tiene Don Miguel o que Don Miguel o es perro? Sí. Don Miguel o es perro. ¿Por eso es que le gusta el sujeto también? Con su... Bueno. ¿El sujeto no es deseado? No. ¿Qué no? ¿Para ti no? Para el mujer que sí. No, no, no. ¿Es el mejor hombre? Te estoy diciendo en base a las opiniones que he escuchado de mujeres. Porque yo no deseo a ninguno. Ah, lo que yo he escuchado sí. Lo que yo he escuchado sí. Porque si es de desea a alguno, ¿a quién vos deseas? Yo a Jesucristo. ¿No lo deseo ni a ese? Yo no, yo no soy referencia. Pero digo que lo que he escuchado de mujeres, el sujeto no ha deseado. Yo he escuchado de mujeres que sí. Enrico, bueno. Yo he escuchado de un morbo. Como que a ti falta un morbo. ¿Qué es lo que tiene el tigre? ¿Quién? 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 Tú tienes Don Miguel o a la izquierda y tienes a sujeto a la derecha. ¿Cuál tu cosa? Somaili. No, a ti fue Jamie. No, es a ti Jamie. O para ti. Sujeto o Don Miguel. Así, normal. Una cita. Una cita, una cita. Pero, 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 ven acá. Mira, yo te recomendaría. Es que ya esa sección es tuya y de Somaili. No, no, no. Ah, ok. Pues sí, Somaili. Jamie, usted puede tomar una decisión. Claro. Porque al fin y al cabo es un caso hipotético que no te va a afectar a ti en nada. Yo sé que no me afecta. Sí, pero ¿cuál tú más o menos ves más bonitoso? Ella lo que quiere evitar un DM de Don Miguel. O sea, yo como hombre. Es que ya ese segmento es tuyo y de Somaili. Sí, no, no venga con esa batería. Te voy a decir, yo como hombre te recomendaría a Don Miguelo. Gracias. Se ve un poquito como con un chismá de clase. Si te tira Don Miguelo, te dice, baja para acá que tengo un cerdo. Yo te voy a hacer. No sé. Mira, de los demás. No sé. Sigue, sigue, sigue. También hay muchos peloteros que son deseados. No, no, no me meto los peloteros. No me meto los milagros. Ay, Tati. Vamos a abrir el segmento. Ahora es Tati Junior el deseado. No, desde siempre. Ese niño siempre ha sido. Tiene 10 años él. No, pero desde que tuvo. No, es Tati Junior. Desde que se empezó a pegar que empezó a salir la palestra. No, no, no. Dos años, dos años. Dos años. En estos últimos dos años todo el mundo lo desea. Pero antes de los dos años. De hecho, él es el playboy de la Granja de Liga. Yo lo sé. Qué flow. Fernando Tati, sí, es verdad. Es un bonitillo de la Granja de Liga. Sí, Fernando Tati te tira un DM. Qué flow. Qué flow. Qué presencia tienes él. Sales con él. Si te invita. Si me invita. A salir. Obvio. Ay, sí responde. Buenas. No, porque sale. Pero espérate. No, no. No responde. Escusame el que está llamando. ¿Qué hace un momento? Se ponen un segundo. Ey, ey, ey. Déjame con la llamada. Espérate. ¿Cuál es el de ese? ¿Cuál es el de ese? ¿Cuál es el de ese? Claro, porque tú quieres defender a otro. Cuéntame, mi amor. Saludos. Saludos. Un hombre deseado de la República Dominicana. Es pelotero. Es Fernando Tati. Sí, es el que estaban peleando ahora mismo. ¿Por qué deseado? Ah, es que yo lo escucho. Es lo que gusta. Es verdad no se escucha. No se escucha. Yo no lo escucho en la radio porque yo vivo en Santiago. Yo lo escucho por online. Online, claro. Qué gusta de él. Qué gusta. Qué lo que gusta de él. Es un chico agradable. Se ve bien. Es alto. Tiene gracia también. Es muy divertido. Dinero también tiene. ¿Y cuánto? No, pero no estaba hablando de eso. Estaba hablando del físico. Está bien, gracias, mi amor. Ajá. Sí, sí, claro. Te salvo yo, André, lo que te iba a decir. No, lo que me quille es que cuando Miguel no respondió. No, pero que no, no, pero que tú no me dejaste. Pero que tú no me dejaste. Tú me paraste. He dicho que esa parte es tuya y de Somaili. No, pero por eso te iba a mencionar y te iba a decir, gracias, señorita oyente, que salvaste a la juventud dominicana de la lengua de Aria Pinal. La salvaste y Joan también te la salvó. Mira. Como es de Somaili y de Joan, pues te viste no opinar, mi amor. No, yo dije obvio. Yo dije obvio. Te entiendo. No, no es que nada debiste decir. Bueno, mira, uno de los bachateros que a mí me gusta es... Fran. El Torito. Frank Reyes. No, no, pero en relleno. Frank Reyes. Ah, ¿verdad? Que ya hay... Friends. Así que dice... ¿Cuál es que...? Ay, ese me encanta, Dios mío. ¿Cuál es que...? Es que yo no sé cuál es ninguno que hace. Raulín Rodríguez. Ah, ok. Ese hombre es bello. Ese hombre es delicado. Mardita. Pero espérate, espérate, no, espérate. Su preferencia asesual no tiene nada que ver con que sea deseado. Nadie ha hablado de preferencia asesual, solamente tú. Él es muy deseado. Musicólogo. Digo... Ah, ¿musicólogo? ¿Musicólogo es deseado? No sé, no me mato. Es que tiene que ser blanquito, Pati. Una pregunta. Más o menos. Espérate, espérate. Digo un blanquito, hay blanquitos que son deseados. Espérate, no, tengo una pregunta fuerte. ¿Pero te estoy diciendo? ¿Quién? Porque este tipo que yo voy a mencionar ganó unas elecciones por ser más deseado. ¿Quién? Y Leonel Fernández en el 96. Ay, lo iba a decir. ¿Es verdad? Sí. Te lo iba a decir. Leonel Fernández dejó de ser deseado ya después de ciertos años. Bueno, después de los 12 años que duró como balagueras. Exacto. Pero bueno. Pero ya... ¿Cómo te gusta más, Leonel? ¿Con bigote o sin bigote? Sin bigote. Con bigote se llama sexy. No sé. Yo no llegué a verlo en el final de sin bigote. ¿Cómo con bigote? Él estaba sin bigote los otros días. ¿En qué momento? ¿Quién era lindo? Balaguer. Balaguer era hermoso. ¿Balaguer? A mí me encantaba. Vamos a una pausa en cultura, que esto se está volviendo como en una zona rara. Hablamos ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!